Bienvenido raza a un nuevo video pues aquí vienen las consecuencias de las fallas de IGG Los fallos de inicio de sesión Pues lamentablemente en los reinos de la muerte se están jodiendo a muchísimos raza Puede que en tu reino no se vea muy sola diferencia porque no son reinos de la muerte Como el K212, el K1, el 476, el K755, el K212 y otros más que se me pueden estar pasando Que me son muchísimo reino de la muerte, el K193 Y pues ya subí un video yo que pues fue informando, también subí una imagen mostrando Pues que está pasando esto ¿no? Y pues a ver si puedo grabar una serie de videos de estos esfuerzos Ah caray, eso si me interesa Pues ahorita el emperador está aprovechando el bug Está aprovechando esta falla de IGG Ya saben que a mi me pasó hace unos meses Me cedieron la cuenta, me la dejaron completamente en serio La trampa en solo, lamentablemente no he podido recuperarla Todavía voy a tardar unos meses porque era jugador free to play Y pues estos son jugadores de paga Yo subí videos de algunos tickets Mostrando que cuando tu eres de paga te contestan rápido Eso es parte de crecer Timmy Esperemos que a estos jugadores que están dejando cero Por que no inicia sesión sus cuentas Y lo que te envié IGG es que te dice Ah falla de tu servidor regional O tu falla de teléfono Que no tienes internet Pues si no tuviera internet Pues no me diera cuenta de que Pues está fallando el juego No, no, no ¿Cómo envío un ticket si no tengo internet? ¿Te das cuenta? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¡China pito pendeja! Y puede que este jugador está viendo ticket Y no esté iniciando sesión Porque como vuelvo a repetir A muchos dicen que si pones el VPN de otro país Entra el juego Y muchos no saben moverle a los VPN Y es el pedo Que no va a poder entrar a la cuenta Entonces les doy el gran aviso Que estos días Desde el 6 de diciembre Está fallando el juego 6, 7 y 8 de diciembre Está fallando muchísimo Entonces el 9 Y el 10 Recuerden que esta madre dura Entre 3 y 4 días Para que lo regalen completamente Y el pedo Que dicen que hacen mantenimiento Pero no te escudan la cuenta Como lo hacen anteriores veces Y pues como lo hicieron Ahorita pues Está pasando esto pues Ahorita me puedo estar perdiendo Otro Otra serie En otro reino de la muerte Porque me quedo aquí ¿Entiendes? Porque ahorita me estaba fijando En el teléfono Ahí Y no me entraba Otro de mis cuentas Que tengo un otro reino Y pues Me entró a esta Entro a esta Y ahí le estuve dando 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 Y pues muy bien Ahí no que entró Las 500 Y lo bueno Que esta cuenta Que tengo ahorita Es una cuenta De esas privadonas Que tengo ahí Por los reinos Esas balagadas Las cuentas Que se hacen a veces Nuevas Y cosas así ¿No? Y pues Vamos a ver Que hace el emperador Rosa Vamos a ver Si le chinga Las nalguitas A este titán Este compa Ya está muerto No más No le han avisado Pues que ya Pues tiene un ratito A lo mejor ya Como está fallando El juego Piensan que No inició sesión O cosa así Yo pienso que Como que están calando Si le inició sesión Porque ya han cancelado Ay va Ay va Ay va Ay va Dos billones Tiene 119 millones Hay algo así Y parece Que va con infantería Y va con líder No, no Pues es que No está fallando El juego Pero que a lo mejor Se está dejando También Que esté fallando Uy Y la vamos a poner Cuanto bajo Raza No, hasta el final Vamos a decir Si no Le inició sesión Por Uy Uy Que mao Verga Raza Raza Verga El error El error Por el error No me quería reír Raza Pero Me acordé De la cuenta mía Que me pasó lo mismo No No Compas Titan seriado Por las fallas De jejebro De que estamos Hablando Compa A la virga No 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 Compas Lo dejaron Cero Por no Iniciar Le sesión Bro A A la virga Lufu Bajando Todavía No Bro No Carnal Deja Tu faquín La raza Aquí Comienza A la fila Y Me tocó Grabarlo Me tocó Grabarlo Yo sabía Que iban a empezar A hacer ya Muchas personas Por el inicio De sesión Esto le dirá Es lo que te digo Si se vean A titanes Imagínate Tú Que te quede Que te vaya Que te vaya Y no inicie Sesión Con Con 500 millones Equipo cazador Equipo de construcción Equipo de investigación ¿Qué te va a pasar A ti Este es un titán We Y se quedó Con el equipo De De mostrito Imagínate Tú Te puedes tener Armadura Maya Jodidona Free to play Cerca Razan A la bestia We Ya sabes Raza Comparte este video Para que vean Lo que pasa Después de las fallas De ijie Después Andan diciendo Que le van a tirar A mierda Y jeje Pero por qué No tirarle mierda No mames We Los rusos Los chinos Están aprovechando El momento De que lo está Fallando Los de Los de latinos Y Y no sé Si otros países Porque dicen Es que es un error Error regional Un clásico No mames No mames Voy a seguir Grabando Raza Voy a seguir Grabando Porque Erita Están aprovechando Muchos La falla Raza Están aprovechando Muchos Entonces Le chingar Al momento Los chinos Y los rusos Vamos a ver Si sacamos Más contenido Raza Y ya saben Activa la campanita Deja tu like Para ver Si saco Varios videos De esta serie Del error 2000 Por qué Por qué Ánimo Raza Cuídate Las nalguitas Ese error Va a durar Unos días Bro Yo pura Verga Compa Ya me serían Una cuenta Por andarme Confiando Carnel Ánimo Señor ¿Qué pasó aquí? Valió verga No estás viendo Pues ¿Qué? ¿Cómo?